La órbita cristiana Dios me lo bendiga, gracias por estar aquí Ha sido un placer para mí poder compartir Un poquito de abrán enamorado conmigo Santo Pan de Dios Sobramón en tu vida y en tu corazón Y el último mensaje que quiero darte Enamórate del Señor Enamórate de Dios Para que tú veas como todas las cosas te van a ir bien Aleluya Yo vivo enamorado de ti Mi vida sin tu amor no es igual Sin ti nada soy, nada soy Tú eres la razón de vivir Tú eres el camino a seguir Tú eres mi paz Ya lo dice Porque yo no merecía tu amor No, 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 porque yo no merecía tu perdón No, 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 fuiste tú el que moriste en una cruz Yo vivo enamorado de ti Mi vida sin tu amor no es igual Sin ti no, 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 no Porque yo no merecía tu perdón, no Fuiste tú el que moriste en una cruz Para verme la salvación Y porque Dios no merecía tu amor Porque Dios no merecía tu perdón, no Fuiste tú el que moriste en una cruz Para darte la salvación Porque la alma no la murió hasta el mundo Quedó a su Hijo unigénito Para que todo aquel que le creen No se pierda más, venga, vida eterna Dile Señor para que el agua de la madera Quiero vivir enamorada de ti ¿Y por qué yo no merecía tu amor? Porque Dios no merecía tu perdón, no No, 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 no Fuiste tú el que moriste en una cruz Para darme la salvación 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Señor Jesús, estoy cansado de vivir a mi manera. Te necesito hoy más que nunca, Señor. No hay otra forma de ser diferente, nada más que en ti, Señor. Estoy decidido a cambiar el rumbo de mi vida hoy. Te necesito de hoy, te necesito, pues solo tú puedes cambiar mi corazón. Estoy cansado de vivir a mi manera. Te necesito hoy, Señor Jesús. Estoy cansado de vivir a mi manera. Te necesito hoy más que nunca, Señor. No hay otra forma de ser diferente, nada más que en ti, en ti, en ti. Estoy decidido a cambiar el rumbo de mi vida hoy. Te necesito hoy, te necesito hoy. Hoy, solo tú puedes cambiar mi corazón. Te necesito, Dios. Te necesito. Te necesito, Dios. Nos mostramos en tu altar, que tu gloria llena este lugar. No pararemos de buscar nuestra mayor necesidad. No pararemos de buscar nuestra mayor necesidad. Eres tú. Dile, ven, saciame. Ven, saciame. Nos queremos más. Quiero escuchar a una generación apasionada que grite. Hasta que tu gloria nos consuma, lloraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, lloraremos. Acércanos a ti, donde vas, anhelamos más. Nos mostramos en tu altar, que tu gloria llena este lugar. No pararemos. No pararemos de buscar nuestra mayor necesidad. Que eres tú. Ven, saciame, nos queremos más. Ven, saciame, nos queremos más. Inunda todo este lugar de ti. Solo los apasionados levanten sus manos, que se escuche su voz en el cielo. Hasta que tu gloria nos consuma, lloraremos. Hasta que tu gloria nos consuma, lloraremos. Vot, ve, vamos. Vot, ve, vamos. Hasta que tu gloria nos consuma, lloraremos. Och. Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos Hasta ver, hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos Hasta ver tu gloria, tu nombre adoraremos Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos Hasta ver tu gloria, al cielo clamaremos A ver tu gloria, al cielo clamaremos Necesito aprender un poco Necesito aprender más de Dios Dios, porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí, Dios cuida de mí Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, yo amo su casa Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, yo amo su casa Dios cuida de mí, 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 Dios cuida de mí Si una puerta se cierra aquí, otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios, porque Él es quien cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí Yo amo su casa y no ando sol No estoy solo porque, no sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí Yo amo su casa y no ando sol No estoy solo porque, Dios cuida de mí Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí Yo amo su casa y no ando sol No estoy solo porque, Dios cuida de mí Dios cuida de mí Bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí Yo amo su casa y no ando sol Yo amo su casa y no ando sol No estoy solo porque, Dios cuida de mí Dios cuida de mí Yo sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar Me inclino Ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino Ante ti Digno Digno Eternamente Digno Digno Impressionante Digno 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 No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Fibrantado una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me atuasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me asensu stíra Me inclino ante ti Rey que perdona multitud de errores Me inclino Ante ti Digo eternamente Digo impresionante Digo 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 Hijo soy, mi comunión contigo, es una dulce bendición. Aba Padre, Aba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Aba Padre, te amo Señor, quiero estar en conmigo, quiero estar contigo. Aba Padre, Aba Padre, buscándome. Estar contigo, es una dulce bendición. Aba Padre, te amo Señor, quiero estar en conmigo, quiero estar contigo. Aba Padre, Aba Padre, estar contigo es una dulce bendición. Aba Padre, te amo Señor, quiero estar en conmigo. Aba Padre, Aba Padre, Aba Padre, Aba Padre. Aba Padre, te amo Señor, quiero estar contigo. 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 Abad Padre, te amo Señor, shouty sal. Aba Padre, te amo Señor, quiero estar contigo. Aba Padre, te amo Señor, quiero estar contigo. Al 가운데, te amo Señor,ומרbecause of the name of the Lordktar. Desde el norte trae tu soplo a divanos, sopla hoy. Desde el norte trae aliento y vivifícanos. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Solo hoy, desde el norte trae tu soplo a divanos, sopla hoy. Desde el norte trae aliento y vivifícanos, sopla hoy. Desde el norte trae tu soplo a divanos, sopla hoy. Desde el norte trae aliento y vivifícanos. Desde el norte trae aliento y vivifícanos. Y mi fe nunca se acorde Tú me ensanches con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré, diré Y que mi fe nunca se acorde Tú me ensanches con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré, diré Y que mi fe nunca se acorde Tú me ensanches con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré, diré Y que mi fe nunca se acorde Tú me ensanches con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré, diré Y que mi fe nunca se acorde Tú me ensanches con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré, diré Y que mi fe nunca se acorde Tú me ensanches con poder Y con vientos desde el cielo Me rejuveneceré, diré Y que mi fe nunca se acorde Tú me ensanches con poder Y que mi fe nunca se acorde Tú me ensanches con poder Tú me ensanches con poder Yo no quiero volver atrás Tú me ensanches con poder Donde tengo que callar, donde tengo que callar, para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener, cuando me miras así, ya no hay nada que decir, eres todo para mí. Jesús mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Jesús mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. No quiero volver atrás. Solo en ti Señor, quiero estar. Solo en tu presencia, solo contigo queremos estar Señor. Levanta tus manos y deja que él te viniste. No quiero volver atrás. Y si no quiero volver atrás Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar No quiero llegar, no voy a llegar Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar No quiero llegar, no voy a llegar No quiero llegar No quiero llegar, no voy a llegar No voy a llegar, no voy a llegar No voy a llegar, no voy a llegar Ya conozco tu mirada, sé que algo anda mal Y ya conozco tu tristeza, sé que has vuelto a fallar Te pregunto si te amo, si te voy a perdonar Y te pregunto si tu vida, hoy la voy a restaurar Te pudiera decir, que ya estoy cansado Que ya te he perdonado, una y otra vez Te pudiera decir, que como soy perfecto No he vuelto a tus defectos Pudiera señalarte y también acusarte Como otros lo han hecho Como todos lo han hecho Pudiera recordarte De las veces que han fallado Pudiera olvidarte y dejar que fueras Hundido en el pecado Pero, pero, pero no, no, no Esa no es mi respuesta Hoy digo con firmeza Aleluya Yo te levantaré Y yo vine para darte vida Y de la abundancia Vine a sanar Aquel que estaba en ti Vine a perdonar Yo vine a restaurar Yo vine a salvar Lo que se había perdido Ese es el Dios que yo le sirvo Aleluya Y ya conozco tu mirada Y sé que algo anda mal Y ya conozco tu tristeza Sé que has vuelto a fallar Te pregunta si te amo Si te voy a perdonar Y te pregunta si tu vida Hoy la voy a restaurar ¿Qué? ¿Cuántas cosas pudiera decirte Dios en esta hora? Que ya estoy cansado Que ya te he perdonado Una y otra vez Me pudiera decir Que como soy perfecto No aguanto tus descuentos Pudiera señalarte Y también acusarte Como otros lo han hecho Pudiera recordarte Y las veces que has fallado Pudiera olvidarte Y dejarte fueras Hundido en el pecado Pero olvido saber que Dios te dice Pero no hay ni oído Esa no es mi respuesta Hoy dice con firmeza Escucha la voz de Dios que te dice Yo te levantaré Y yo Vine para darte vida Vine en abundancia Vine a sanar Aquel que estaba nido Vine a perdonar Yo vine a restaurar Yo vine a sanar Lo que se había pedido Yo soy aquel que no rechaza Un corazón herido Trisca y humillada Y arrepentido Soy aquel que dijo Yo soy el camino La verdad a vida Y tú eres Nido Yo vine Yo vine Yo soy aquel Que no rechaza Un corazón herido Triste y humillado Y arrepentido Soy aquel que dijo Yo soy el camino La verdad a vida Y tú eres Nido Hoy te levanto con poder Tú eres Nido Hoy te levanto con poder Te dice el Señor Tú eres Nido Rey de justicia Rey de pena Rey de salvación Rey de salvación Yo quiero subir Al monte de Sion Contigo habitar Por la eternidad Tu abriste el camino Que llevaste al Padre Entregaste tu vida Derramaste tu sangre Rey de justicia Rey de verdad Rey de salvación Rey de salvación Marcaste la historia Con tu salvación Con tu salvación Quitando el pecado Que nos separó Y abriste el camino Rey de salvación Que llevaste al Padre Entregaste tu vida Derramaste tu sangre Rey de justicia Rey de verdad Rey de salvación Rey de salvación Rey de salvación Rey de justicia Rey de salvación Rey de salvación Rey de salvación Rey de salvación Esablece tu reino En nuestras vidas Haciendo a tu trono en nuestros corazones Establece tu reino en nuestras vidas Haciendo a tu trono en nuestros corazones Y abriste el camino que llevas siempre Entregaste tu vida, derramaste tu sangre Y abriste el camino que llevas siempre Me entregaste tu vida, derramaste tu sangre Rey de justicia, Rey de verdad Rey de salvación, Rey de salvación Rey de justicia, Rey de verdad Rey de salvación, Rey de justicia, Rey de verdad Rey de salvación, Rey de salvación Rey de salvación, Rey de justicia Rey de justicia, Rey de salvación En mi caminar En mi diario andar Cerca de Jesús Quiero siempre estar En mi despertar Y en mi descansar Cerca de Jesús Me quiero encontrar En mi caminar En mi diario andar Cerca de Jesús Cerca de Jesús Quiero siempre estar En mi despertar En mi despertar Y en mi descansar Cerca de Jesús Me quiero encontrar Cerca de Jesús Cerca de Jesús Cerca de Jesús No hay otro lugar Donde quiero estar Cerca de Jesús Cerca de Jesús Quiero siempre estar Cerca de Jesús Cerca de Jesús Cuando llegue el fin De mi vida aquí Cerca de Jesús Cerca de Jesús Cerca de Jesús Quiero yo morir Y al llegar allá Y al llegar allá A la eternidad Cerca de Jesús Cerca de Jesús Quiero yo habitar Cerca de Jesús Cerca de Jesús Cerca de Jesús Cerca de Jesús Quiero siempre estar Cerca de Jesús Cerca de Jesús Cerca de Jesús No hay otro lugar donde quiero estar Cerca de Jesús Cerca de Jesús Quiero siempre estar Cerca de Jesús Señor, los hijos de mí Desprecia en tu casa Volando a ser lo que es santo Y a ti ignorando Pero ven a mi encuentro Muéstrame tu gloria Tu gloria Tu voz yo quiero oír Muéstrame tu gloria Tu gloria Tu voz yo quiero oír Cuando el mundo se olvide de tu ley De ti me acordaré La llama encendida mantendré Porque en la casa en que están Los hijos de ti Habrá siempre salvo el pará Oírte Habrá siempre salvo el pará No me importa los hijos de ti No me importa los hijos de ti No me importa los hijos de ti Porque yo no sé para adorarte Cuando el sacerdote Cuando el sacerdote se duela Y la multitud se despece Y aunque nadie quiera merecerte Señor, ven a buscarme Ven a buscarme Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Muéstrame tu gloria Tu gloria Tu voz yo quiero oír Muéstrame tu gloria Tu gloria Tu voz yo quiero oír Cuando el mundo se olvide de tu ley De ti me acordaré La llama encendida mantendré Porque en la casa en que están Los hijos de ti Habrá siempre salvo el pará Oírte Ahora que en tu cielo te voy a Yo fui consagrado en tu altar No me importa los hijos de ti No me importa los hijos de ti Porque yo no sé para adorarte Cuando el sacerdote se duela Y la multitud se despece Y aunque tu amor se despece Y aunque tu gloria Yo no sé para adorarte Y aunque tu cielo te voy a Y la multitud se despece Y aunque tu amor se despece Y aunque tu amor se despece Señor ven a buscarme Ven a buscarme Muéstame tu gloria Señor Señor Ven a buscarme Ven a buscarme Muéstame tu gloria Muéstame tu gloria Muéstame tu gloria No tengo a dónde ir Si despreciar en mi corazón La santa gracia que me salvó No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Convencido estoy que sin tu amor Se acabarían mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento Se muere cerca Cerca de ti Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Cerca de ti Jesús Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Si decidiera negar mi fe Y no confiar nunca más en él No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Si despreciar en mi corazón La santa gracia que me salvó No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir No tengo a dónde ir Donde sigo estoy que sin tu amor Se acabarían mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento Y sin ti mi corazón sediento Se mueres cerca Cerca de ti Yo quiero estar Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Convencito estoy que sin tu amor Se acabarían mis fuerzas Y sin ti mi corazón sediento Y sin ti mi corazón sediento Se mueres cerca Cerca de ti Cerca de ti Yo quiero estar Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Sí Cerca de ti Jesús Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar Sí Cerca de ti Jesús Yo quiero estar Yo quiero estar Yo quiero estar De tu presencia no me quiero alejar No me quiero alejar No me quiero alejar Escucha el eco de tu voz Tus palabras Tus palabras me sostendrán Y me dan seguridad Tus dedos están cayendo Y puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo Y hoy me vuelvo a levantar Es tu amor que me sostiene El que me levanta Me da paz Y da seguridad Es tu amor que me sostiene Que me levanta Me da paz Y da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Siempre tienes el control ¡Oh oh 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 Eres el amor que me sostiene Que me levanta Me da paz y da seguridad Es el amor que me sostiene Que me levanta Me da paz y da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Siempre tienes el control Me encuentro Esperar en ti Difícil sé que es Mi mente dice Esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Esperaré en ti Difícil sé que es Mi mente dice Esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío totalmente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Y esperaré en la tormenta Aunque tardar en tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control ¡Suscríbete al canal! Música 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 Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Aquí estás Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Y te llamamos Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres Tú Milagroso Abres camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres Jesús Música 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 Te adoraré Cenando mi corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Tocando mi corazón Te adoraré Te adoraré Y te llamamos Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Aquí estás, llenando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, aquí estás Tocando, tocando mi corazón Te adoraré, te adoraré Te adoraré, Señor tú aquí estás Aquí estás, llenando mi corazón Y hoy te adoramos Te adoraré, siempre Te adoraré, te adoraré Aquí estás, llenando mi corazón Te adoraré, te adoraré Hoy, siempre tú eres Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Milagroso, milagroso Milagroso, abres camino Cumples promesas, luz en tinieblas Mi Dios, así eres tú Así eres tú Así eres tú Mi Dios, así eres tú Milagroso, abres camino Milagroso, abres camino Milagroso Vamos, dice milagroso Milagroso Abres camino Milagroso Abres camino Milagroso Abres camino Milagroso Abres camino Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre estás Siempre estás sobrando Siempre estás Siempre estás sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Esto es silencio Declaralo Siempre estás Siempre estás sobrando Siempre estás Siempre estás Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre estás Siempre estás Siempre estás, siempre estás sobrando Aunque no pueda verse sobrando Aunque no pueda verse sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Arte el roso, abres camino Cumples promesas, luces en tinieblas Mi Dios, así eres tú Una vez más Milagroso, abres camino Cumples promesas, luces en tinieblas Mi Dios, así eres tú ¡Santo! ¡La órbita cristiana!